¡Amor Marchitado! 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 ¿Cómo te va mi amor? ¿Qué has hecho para no sentir la ausencia de no ser sin mí? Si me has podido olvidar No te guardaré rencor Tampoco te voy a culpar La página doblada está Esa fue nuestra decisión Siento que la vida no me trata mal Que a pesar de tanta soledad He disfrutado del placer Pienso que A ti no te pasaba igual Luces como una mujer normal Pero añoraste el ayer Música 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 A veces me pregunto qué pasó Que la relación se terminó Y tanto que al principio yo te amé Como pasado el tiempo Que hasta el perdón se nos ha olvidado Solo queda el recuerdo De un gran amor que está marchitando Como pasado el tiempo Que hasta el perdón se nos ha olvidado Solo queda el recuerdo De un gran amor que está marchitando Y yo, amor marchitando Y yo, no te quiero a mi lado Más nunca mi vida Y yo, no te quiero a mi lado Y yo, no te quiero a mi lado No te quiero a mi lado Como pasado el tiempo Y hasta el perdón se nos ha olvidado Solo queda el recuerdo De un gran amor que está marchitando Y yo, amor marchitando Y yo, amor marchitando Y yo, no te quiero a mi lado Más nunca mi vida Y yo, amor marchitando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!